Soy como el patro, salvo aquí de la tierra Que corre libre y he dicho donde quiera Soy como el patro, salvo aquí de la tierra Soy como el patro, salvo aquí de la tierra Soy como el patro, salvo aquí de la tierra Que corre libre y he dicho donde quiera Música 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 Música